Bueno, qué tal, ¿qué tal? Estamos en el ppd con una nueva skin, estamos con Leblanc, Leblanc Ravenborn, es un poco complicado de decir el nombre Como veis tiene un cuervo, lo cual me quiere decir que debe ser nacida del cuervo, Leblanc nacida del cuervo Porque Raven es cuervo y Born es nacer, entonces me da a entender, no sé, suposiciones mías, que son, que es Leblanc nacida del cuervo Digo yo, no sé si sea esa traducción, no lo creo, porque la he sacado yo de contexto simplemente Y no sé, nacida del cuervo debe ser, tiene un cuervo en el bastón, la capa tiene plumas de cuervo, cosas mías, no sé, a lo mejor debe ser así No sé, además tiene pechotes, eso mola, ¿ves? Eso da, joder, yo me lo compraría, ya ves, mola Así que nada más, vamos a ver las habilidades y poco más, vamos a ver como muere, ver como, lo que sé, el vaqueo Vamos a ver el vaqueo, esta skin es semi legendaria, creo, a mirarlo Ah, pues no, es normalita, vale 9.75, es una skin normalita, de las que valen más o menos poco, entre comillas Y nada más, vamos a ver como el vaqueo, el vaqueo, cambiar ese guante, sí, cambia, sí ¡Uh! ¡Uh! Mola, mola, está chulo, 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 mi señor Hostia, mola un huevo, eh, joder, le han puesto tetas hasta, madre mía, mira eso Qué burrada, esto es peor que hace, joder Así que nada, vamos a ver habilidades cuando sea nivel 6, vamos allá Bueno, nivel 6, tengo un poco de maná, pero bueno, da igual A ver si puedo hacer algo, vamos allá A ver, cuánto lag, madre mía, hay un lag de hostia En fin, a ver Ay, que muero Vale, vamos allá, va a ser antes Vale, vamos para allá Vamos a ver Es que hay un lag de la hostia, eh Ven aquí, entras miedo Ay, Dios Sí, quédate ahí Ahí está Y como veis, tampoco cambia mucho Tampoco es que sea gran cosa el cambio, eh Tampoco es que sea, ya ves No sé, simplemente Le da un toque espiritual, digamos Creo que sí, ¿no? Le da un toque espiritual un poco raro Pero lo que es habilidades, simplemente le da el toque fantasmal O espiritual, como quise llamarlo ¿Veis? Mola, mola el cambio, eh Mola Las partículas molan huevos, ¿o sí? Mola, el cambio mola huevo Ahora quiero ver la pasiva Cuando se transforma en el doble A ver si me sale No toma la llave, madre mía No voy a tomar esto A ver Ahí está No, no quería morir Pero bueno, tampoco es que sea gran cosa Y nada más No es que es muy nomadita Simplemente a quien le guste LeBlanc Que quiera un cambio mínimo Pues, ya sabéis LeBlanc Necesita el cuervo Está para los votos Por 9.65 RPS Así que nada más Que os haya gustado Hasta pronto Adiós ¡Gracias!